La avenida Tumasomaro fue atropellado por una motocicleta que iba a alta velocidad. La moto se dio a la fuga, el compañero cayó de cabeza y perdió la vida. Compañero Rufino Purisapa, presente! Compañero Rufino Purisapa, presente! Compañero Rufino Purisapa, presente! La avenida Tumasomaro La avenida Tumasomaro Se le vamos a ver la palabra a la avenida Tumasomaro Ya la avenida Tumasomaro Hayden, es una uña! Ya? La avenida Tumasomaro Lo están haciendo mucho! Bien, acá estamos! Vamos ahí! Sigue Roxanita, sigue! Sigue, sigue! Vamos chiquitas! Estamos en la marca, la avenida Tumasom! Vamos! Mantenganse juntos! Vamos! Ya está! Vamos! Astrid alíneate nomás con kelly, alíneate con kelly queremos justicia, queremos justicia Seguimos en la marcha ni un ciclista menos, queremos justicia esta convocatoria se han presentado bastantes ciclistas espero que nos escuche el gobierno vamos a ir no ai no no ¡Gracias! 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 Como sería, cuidado, con total exigencia... Ese señor, de modificante a los asesinos... Tiene que quedarse en el lugar donde se tienen que quedar los asesinos... Ernesto Contreras ¡Deciente! ¡Ernesto Contreras! ¡Ernesto Contreras! ¡Deciente! Compañeros, compañeras... Damos por terminada, nuestra jornada del día de hoy... ¡No acaba acá! ¡Esto apenas empieza! de Tumbes a Tacna, de Iquitos, a Puerto Maldonado, vamos a seguir, vamos a seguir contactándonos, vamos a seguir hultando pedales, hultando aromáticos, hultando cascos, hultando vecinos.